A todos nuestros radioescuchas son las 9 de la mañana con 35 minutos, nos encontramos con una temperatura de 32 grados centígrados, un verano impresionante que provoca tirarse a la piscina. Los dejaré con la canción del momento, mi botella y yo. Cargar tus ojos debe ser algo ilegal, me derrite la forma en que tú miras, y como tú te mueves. Haces que hasta los dioses peguen, y eso no es normal. Y aquí está mi botella y yo, deseando bailar contigo, esta canción de reggaetón. Mi botella y yo, deseando bailar contigo, esta canción de reggaetón. Bailar contigo es lo que quiero, te veo bailar y desespero, esta canción es la canción. Yo quiero ser tu último y no el primero. Pegarme a tu cuerpo aunque haya un aguacero, tu piel derretirla aunque esté bajo cero. Que tú seas la cárcel y yo el prisionero, porque de por vida yo quiero. Perderme en ti, irnos lejos de aquí, seguir la rumba por ahí, sin que nadie nos encuentre, pero perdido en ti. En tus labios, guardar secretos que yo quiero descubrirlos a diario, y para mí es un mal necesario. Mi botella y yo, deseando bailar contigo, esta canción de reggaetón. Bailar contigo es lo que quiero, te veo bailar y desespero, esta canción es la canción. Yo quiero ser tu último y no el primero. Ya yo me bebí las últimas gotas que sentía por ella, por ella. Y aunque no debí, pasé toda la noche pensando en ella Otra botella Está mi botella y yo deseando bailar contigo Esta canción de reggaetón Mi botella y yo deseando bailar contigo Esta canción de reggaetón Bailar contigo es lo que quiero Te veo bailar y desespero Esta canción, esta canción Yo quiero ser tu último y no el primero Otra botella y yo deseando bailar contigo Esta canción de reggaetón Bailar contigo es lo que quiero ¡Bailar contigo es lo que quiero! ¡Bailar contigo es lo que quiero! ¡Bailar contigo! ¡Bailar contigo es lo que quiero! ¡Bailar contigo es lo que quiero!